Yo quisiera que cada uno de ustedes me definiera qué es el amor. Es que yo pregunto muy bien. Eso está muy filosófica. A ver, pero es que me dijeron. ¿Yo qué sé esto? Pero es que de verdad eso es lo que ustedes inspiran. Ustedes inspiran un amor increíble y quiero aprender de esos corazones tan bonitos. Bueno, yo empezaría por decir que desde lo que yo he vivido con José principalmente, y también porque uno vive el amor de muchas maneras. O sea, hay amor de pareja, hay amor de familia, hay muchos tipos de amistad. Entonces lo que he vivido principalmente con José y lo que he tenido en mi experiencia desde mis amistades y mi relacionamiento con mi familia, yo diría que el amor no se podría describir en una palabra o en pocas, sino que es una construcción. Y pienso que esa construcción es todo un engranaje a partir de la confianza, a partir de la tranquilidad, a partir como del entusiasmo que uno tiene por estar con esa persona, porque ese sí dice, no sé qué. Sí, efectivamente, no sé qué, porque cuando tú estás con la persona que tú amas, finalmente no es como que, ah, siento esto aquí en tal parte del cuerpo, aquello otro. No, sí, es como un todo que tú no sabrías explicar, pero es como una fuerza que como si fuera algo magnético. Cuando tú tienes cerca a esa persona, tú quieres estar aún más cerca y no quieres alejarte porque te sientes bien estando cerca. No es que sea una dependencia, pero se siente bien estar cerca de esa persona que tú amas porque con esa persona te ríes, con esa persona te puedes expresar, con esa persona puedes visualizar el futuro, con esa persona puedes construir. Yo creo que esa también es una de las claves, el sentirse tranquilo para poder construir. Entonces, cuando tú amas a alguien, porque también está el enamoramiento. El enamoramiento es una etapa que de pronto es corta y de pronto mucha gente... La confunde. La confunde o de pronto le han dado como una ideología diferente. Y el enamoramiento es muy importante y muy válido, pero el amor finalmente, como te digo, es desde mi punto de vista una construcción que hay que estar alimentando todo el tiempo. Y es como ese trabajo de equipo. Yo trabajo para continuar sintiendo de bien cerca a esa persona y que esa persona se sienta bien también conmigo. Entonces, nuevamente, es un círculo virtuoso. Donde yo aporto y me aportan y entre los dos aportamos para que todo fluya y se mantenga en buen estado. ¿Qué manera tan bonita de definirlo? ¿Y yo ahora qué digo? Un círculo virtuoso. Yo te voy a hacer otra. No te preocupes. Yo voy a dar lo que él dijo. José, ¿cuál es tu manera, por ejemplo, de expresar el amor que sientes por Camila? ¿O el amor en general a tu familia, a tus amigos? Baby, yo soy una persona súper intensa. O sea, Camila lo sabe. Y mi manera de expresar el amor a veces es con comida. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta que Camilo coma. Mi mamá lo hace también así. Entonces, yo literal soy como que, ¿quieres algo de comer? ¿Quieres algo de tomar? Y Camilo como, no, estoy bien. Y yo, pero no quieres comer. Y atender. Exacto. A mí me encanta atender, me encanta recibir gente en mi casa. O sea, soy una persona... Actos de servicio. Sí, así tal cual como le dice Camilo. O sea, a mí me encanta que todo el mundo se sienta cómodo. Esa faceta que tienes de tu intensidad. ¿Cuál es mi otra faceta? O sea, la palabra es como joder. O sea, el baile lo muerde a uno, lo pincha, lo... Esa es su manera de expresar amor. Morder. O sea, es que realmente él quiere baile. Los friega. Los molesta. Por eso está bien. Pero como así, yo en estos días le mandé un artículo donde decía que... Como nosotros, al fin y al cabo, somos animales. Los animales normalmente, solo a las personas que aman les provoca morderlas. Y a mí me pasa eso. O sea, solo a las personas que amo me provoca morderlas. O sea, yo no muerdo a todo el mundo. Pero a ti sí. No, sería un peligro. Serías un peligro, además. Sí, pero sí, es verdad. Me gusta morder a la persona y molestarla como a la persona que amo. Bueno, esa es una manera muy linda de expresar amor. O una última pregunta acerca del amor que de verdad se las quería hacer. Ya ustedes con una miradita definen quién la responde. Ustedes creen que la palabra incondicional debería ser inherente al amor. O sea, cuando uno le dice a alguien te amo incondicionalmente, ¿tiene que estar siempre ahí o no? ¿Y por qué? Pues yo sentiría, o sea, yo desde mis adentros sentiría que sí. O sea, el amor al fin y al cabo sí tiene que ser incondicional. Uno, cuando está con una persona, es literal saber que puede contar con esa persona siempre. Entonces, por eso desde mi punto de vista yo diría que sí. No sé si tú opines lo mismo. Sí, yo pienso que sí. Finalmente, cuando sí es amor, tú estás dispuesto a entregarlo todo. A entregarlo todo por esa persona. Y pues yo no sé de pronto si llegue a una situación límite que de pronto lo ponga como en dificultad y tenga que definir si sí o si no, porque de pronto transgrede. Porque ya ahí está tocando. Sí, finalmente, eso te iba a decir. Finalmente, la persona que uno más ama, más debe amar y más debe proteger es uno mismo para poder precisamente lograr amar a otra persona. Sí. Pero entonces ahí alcanza a ver un límite en ese incondicional. Y es que yo no puedo entregarte más de lo que yo soy ni más de lo que yo tengo porque sobrepaso a mí mismo. Entonces, pues yo no sé si alguien sea capaz de dar su vida porque la otra persona viva y posiblemente de pronto uno en un momento de límite hasta de pronto lo hace y seguramente entraría en la dificultad y tendría que... Y de pronto en un segundo sí uno entrega su vida, pero en unas condiciones normales pues el límite de ese incondicional es hasta donde esté como... Mi integridad. Sí, la integridad de la persona propiamente. Y de pronto en un segundo sí uno entrega su vida, pero en un segundo sí uno entrega su vida. Y de pronto en un segundo sí uno entrega su vida. Y de pronto en un segundo sí uno entrega su vida. Y de pronto en un segundo sí uno entrega su vida. Gracias.